Cordial saludo, tenemos el gusto de presentarles el libro Competitivo e Internacional Una mirada desde la gestión tecnológica, servicios y empresas exportadoras Libro derivado de los esfuerzos investigativos del Congreso Internacional del CINEI Congreso organizado por universidades de cuatro países, entre México, Colombia, Perú de Colombia, universidades como el Tecnológico de Antioquia, la Fundación Universitaria San Mateo que fruto de ese esfuerzo les presentamos este libro que compila capítulos como Tecnología de Países en Transformación hacia la Industria 4.0, un análisis cualitativo comparado También un segundo capítulo llamado Manejo de la Logística de Servicios de Venta para el Emprendimiento Socioeconómico Sostenible Y como tercer y último capítulo tenemos el Modelo Estructural de Empresas Exportadoras Agrícolas del Estado Michoacán en México Esperamos que este libro sea de su agrado porque es un libro caracterizado con un alto rigor académico y científico Muchas gracias